Dime, solamente dime cómo olvidar mis sentimientos de amor. Lágrimas, brotan de mis ojos, trato de olvidar mis sentimientos de amor. Dime si siempre yo a ti te amé, porque ahora sé lo tonto que fui, jamás tú volverás. Dime, oh, 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 dime, oh, oh, dime aquí en mis brazos. Dime cómo puedo yo volver a tener esa mirada tuya que iluminó mi alma. Dime qué debo hacer para tener cerca de mí tus labios que endulzaron mi ser. Dime cómo tener cerca de mí tu aliento que dio calor a mi triste corazón. Dime, es que pienso que ya te he perdido. Y presiento que sin ti mi vida no, no tiene razón. Lágrimas, brotan de mis ojos, trato de olvidar mis sentimientos de amor. Dime si siempre yo a ti te amé, porque ahora sé lo tonto que fui, jamás tú volverás. Dime, oh, 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 dime, oh, oh, dime aquí en mis brazos. Dime, oh, 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 dime, oh, oh, dime aquí en mis brazos. Dime, oh, 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 oh,